Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es un buen pretexto para escucharla. ¿Sabe por qué? Porque hoy tengo la oportunidad, como les decía antes de la pausa comercial, de abrir la conversación con su señora madre, a quien yo le tengo un cariño muy especial, Doña Susana, qué gusto me da saludarla, aunque sea por esta mía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí no soy muy experta en la tecnología, no te veo, pero me veo yo. Bueno, le voy a decir que no se pierde de nada, Susana, ¿no? No, cómo no, eres guapísimo, elegante. Es usted de un encanto. Eres un bello. Es usted de un encanto, de verdad. Si quiere verme, lo único que tiene que hacer es deslizar la pantalla. Si nada más quiere oírme, nos podemos oír así, sin ningún estrés, porque yo la veo y lo importante es que usted se vea y la veo aquí en la televisión sin ningún problema. No, no veo muy bien, pero bueno, te imagino. Siéntase tranquila. ¿Cómo está, Doña Susana? Hace tiempo, hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de saludarla. ¿Cómo va la vida en general? Muy bien, trabajando mucho, ya sabes, cumplí 50 años de actriz y me ha ido muy bien, sí, gracias a Dios. Y ahorita estoy de abuela formal, mientras Pau va a hacer sus promociones y sus cosas a México y a Colombia y a varios lugares. Entonces yo la cubro en la chamba y ella me cubre. Pues lo tenía que hacer usted, no había quien, no había quien lo hiciera. No, pero para eso estamos los abuelos, la verdad. Bueno, cuando los abuelos pueden, ¿no? Porque yo también a veces trabajo y cuando estaba en la telenovela, pues aunque yo quisiera no podía venir. Pero ahorita sí, ya terminé afortunadamente la novela. Con mucho éxito, gracias a Dios. Nos fue de maravilla. Mayrin es una gran persona, como tú sabes, es una dama preciosa. Me la pasé súper bien con Alexis Aljala, con mis nietos, Saeed, con Eli, con Isadora. Me la pasé padrísima. Y con directores, con Manso, con González. Muy, muy bien. Fue un hallazgo de toda esta gente nueva que actúa muy bien y que son chavos que entrones y que tienen mucha disciplina y son muy profesionales. Es padrísimo encontrar gente joven que tiene amor al arte, ¿no? Así es, sin duda alguna. Oiga, llamó la atención, y se lo pregunto con respeto y cariño, este asunto de la peluca que utilizó durante la novela para interpretar a su personaje, a Eva Montiel. ¿De quién fue la idea, doña Susana? Llamó mucho la atención. Fíjate que, como tú sabes, hay unos estilistas en Televisa y diseño de imagen y querían que fuera completamente diferente a las otras telenovelas que hice en Televisa, que es Tres veces sana o El vuelo de la victoria, etcétera. Y ellos decidieron un cambio de look y no probamos una peluca, probamos como 10 y sacaron fotos, maquillaje, vestuario y decidieron que ese era el look que ellos querían. Pero tiene muchas sorpresas la novela, no nomás la peluca, ya verás después qué hago con la peluca, pero bueno. Ah, bueno, ese es un buen avance. Ahí ya hay una buena justificación del por qué terminó utilizando esta peluca. Ahí hay una buena justificación. Bueno, pues ellos decidieron y era un cambio de look totalmente para que no fuera repetitivo. Pues como siempre ando peinada igual, pues yo creo que ya querían como variar diferente. A esta doña Eva le encanta ir al salón de belleza, pintarse el pelo y yo soy alérgica a los salones de belleza. Yo solamente amarrada me llevas en cadena. O con Paulina, ¿no? Fíjate que ella es igual que yo, no nos gusta mucho el salón de belleza. Ah, mire, qué curioso. Cuando arreglan a Pau, pues le arreglan aquí en la casa y yo soy solita la que me pinto el pelo, me despinto todo. Ahorita está en Miami, doña Susana. Sí, estoy en Miami, vine a ayudarle a Pau con los babies y acá también a Enrique con mi otro nieto. Realmente todos ya viven acá en Miami, entonces cuando quiero verlo, pues me vengo para acá y me instalo. Oiga, salúdeme mucho a Paulina, de verdad, porque lamenté muchísimo ahora que vino aquí a México no poder conversar con ella, pero ya sabe cómo son las agendas de las disqueras y las agencias y pues no coincidimos. Otra tras otra en los tours de medios ya, qué bueno que tuve oportunidad de oírte y de verte porque pues también me pusieron como 10 entrevistas y yo decía, no me vayan a quitar a Pau, que me cae muy bien. Ay, eso es un encanto. Qué bueno que le hicieron caso porque luego no hacen caso. Bueno, pues uno, uno no más. Hay veces que pues uno pide y no le dan los maderos de San Juan. Pero quiero decirte que te quiero mucho a ti, que quiero mucho a tu hermano, que tu hermano se portó como un caballero en la última novela que hicimos juntos, El vuelo de la victoria. Bueno, me compró para siempre. Qué muchacho tan educado, tan humano, tan buena onda. No, hombre, muchísimas gracias, de verdad. Que te cuente, que te cuente, limeño, que te cuente. Ay, le voy a pedir, le voy a pedir que me dé los datos, doña Susana. Oiga, ¿cuál es el resumen de estos primeros 50 años de carrera artística? Pues mira, mucha disciplina, la verdad, es una carrera exhaustiva y es de que todos los días tienes que meter goles, como tú lo sabes. Y de lo que hiciste hace cinco años, pues ya nadie se acuerda más que tú y está en tu currículum, ¿verdad? Pero tienes que meter goles todos los días y siendo actor o siendo presentador, siempre estás en la lupa de todos los productores. Primero te checan, ven si das el papel, hay como 550 antes que uno. Ese tipo de retos siempre es un poco desgastante y cuando por fin te dan la oportunidad de entrar en la novela o en el programa, pues uno debe estar feliz y dedicarle todo el tiempo a la disciplina, la mente, el alma y el amor, porque solamente locos estamos en esto, la verdad. No, no, eso me queda claro, sí se necesita tener cierto grado de locura para poder dedicarse a lo que usted se dedica y a lo que nos dedicamos en general, ¿no? Más sobre, sobre todo cómo están las cosas ahora, ¿no? Las redes sociales y este asunto. No, 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 eso es una locura, yo creo que ya perdimos el piso, es el circo romano y hay que tomar las cosas más livianas, ¿verdad? Porque sobre todo los jovencitos, de eso se trata mucho la telenovela nuestra, del bullying hipernético, del vicio que causa los juegos, estos son adictivos, y luego que las niñas les da por hacer striptease en redes y luego todas las consecuencias que hay y cómo te pueden destrozar en una escuela o en, bueno, destruyen familias con los chismes, es terrible, pero hay que tomarlo muy en serio y tratar de no caer en la trampa, ¿verdad? No digo que no lo creas, nada más que tomar las cosas más ligeras, nada de lo que son totalmente verídicos ni nada es totalmente mentira. Sí, bueno, de por sí, mi papá siempre me decía, nunca te creas ni todo lo bueno ni todo lo malo, ¿no? Sí, hoy aplica más que nunca. Bueno, pero ahora todo el mundo tiene acceso a las redes, todo el mundo puede poner una infamia terrible, luego los medios muchas veces no averigüen, no hacen su trabajo, no estudian, simplemente son repetitivos y le copian a la otra y luego le ponen un poquito más sal y pimienta para hacerlo más apetitosa la nota y no se están dando cuenta que pueden destruir familias, pueden destruir a una persona. Creo que debe de haber más estética y más, tiene que haber más amor a la humanidad, ¿no? Porque ya es completamente máscara contra cabellera y no importa lo que diga, yo lo que quiero es vender la nota. Es terrible, ¿no? Sí, a mí también me parece, me parece, coincido con usted. No, coincido con usted, sí, 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 coincido al 100% con usted, antes la cosa era diferente. Pues sí, éramos cuates y además si tú te pones a pensar es como matrimonio disfuncional, los periodistas nos necesitan y nosotros necesitamos a la prensa y a los programas y a todas las redes, pero tenemos que ser más dignos, más decentes, ¿no? Menos desalmados. Sí, yo creo que hay que humanizarse un poco, nos estamos deshumanizando, doña Susana. Oiga, yo la dejo que siga con sus actividades allá en casa, las importantes de la vida, la celebro, la festejo, le mando un abrazo enorme y no me la pierdo ahí en Si Nos Dejan, de lunes a viernes a las 9.30 en el canal de Las Estrellas. Cuídese mucho. Muchas gracias por el apoyo y quiero que sepas que vamos en primer lugar de rating, al final le ha gustado mucho a la gente. Felicidades, doña Susana. Que le vaya muy bien, de verdad. Gracias. Saludos en casa. Un beso enorme. Que está tan papo y tan lindo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.